Y bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con nuestra videoclase en esta segunda parte. Repito, cada una de las actividades, de los pasos que yo voy mostrando, poco a poco van a ir sufriendo modificaciones, poco a poco van a ir enriqueciéndose, de tal modo que las actividades sean variadas y que no sean aburridas. Pero también, aquí entra la otra parte, el niño y la niña debe de llevar ahí una secuencia, saber qué es lo que va a hacer primero, después y al final, de tal modo que también ella o él tengan un control, un control sobre las actividades y no se encuentren con cosas misteriosas, con cosas que de repente digan, ¿y ahora qué? ¿Qué toca? ¿No? ¿Qué voy a hacer? No le entiendo. Pero bueno, y también ahí para eso está nuestro tutor, está nuestra mamá, nuestro papá, para que podamos ir resolviendo esas actividades. Entonces, nos vamos inmediatamente a nuestra presentación para continuar. Ahora estamos aquí, actividades de desarrollo, número 6, jugamos a enriquecer el vocabulario. Y bueno, aquí es una parte que enfatiza el juego. A mí me gusta mucho jugar, me aburre cuando me ponen a copiar un texto de la ventana, de internet. Créanme que hay prácticas de ese modo, que te ponen a copiar un texto a tal como aparece ahí. Y eso es muy aburrido, al menos para mí. Bueno, aquí, esta es una actividad que ustedes ya saben, ya conocen, es el memorama. Aquí sugiero que trabajen dependiendo los bloques que tengan, pero después van incorporando poco a poco más vocabulario. ¿Sí? Recuerden que tienen tarjetas donde solamente viene imagen y en otra viene texto. ¿No? Aquí, por ejemplo, es de las vocales, pero pueden ir incorporando después el otro juego de tarjetas para que sea más difícil. Y recuerden que no solamente es el niño el que tiene que hacer todo el trabajo. Pueden jugar entre ambos o con otros niños y niñas para que sea más bonito esta actividad. Y bueno, en esta ocasión, dentro de los juegos, incorporamos algo que se llama Triminó. El Triminó es una especie de dominó, pero con figuras geométricas. Y en esas figuras, por un lado, ¿sí? Tenemos texto. Por ejemplo, aquí se van a trabajar las palabras mula, médico, muela, mosca, mamá, molly, micrófono, michigan y música. Y si ustedes pueden visualizar, ahí vienen los dibujos. Por ejemplo, aquí están los melocotones, una nota musical que refiere a música, una mula, una mosca, una muela. Aquí viene una mano. Tenemos a Molly, la mamá de Rex, una maleta y un micrófono. ¿Y cómo se juega? Pues vamos a ver cómo se juega. Ese material hay que pegarlo en cartulina. Hay que forrarlo con papel contact para que nos dure. Y ya que se hizo eso, se recorta. Y ahora el niño tiene que formar una figura. Y al formarla, va a tener que trabajar con palabra y con imagen, ¿sí? La ayuda es que tiene que ir viendo dónde está la palabra y la imagen que le corresponde, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo en el primer caso, ahí dice maleta y ahí aparece maleta. Luego tiene Molly y aparece la imagen de Molly. Tiene muela y ahí no se alcanza a ver muy bien la muela, pero ahí aparece un dibujito de muela. Entonces, este jueguito es muy divertido. Ahí le adelantamos. Vean cómo ya va quedando la figura, ¿sí? Es una estrella y bueno, al final ahí está. Lo logra nuestro amigo José Adria, que es el niño que nos ayudó a formar este trimino. Trimino, se dice, ¿no? Trimino. Entonces, ahí podemos ver la correspondencia entre imagen y texto. Sí, es un material muy, muy, muy útil, muy divertido. Para la próxima les voy a mandar el de las vocales, creo yo, junto con otro, para que jueguen los niños y las niñas, ¿sí? Sí, esto es muy divertido, ponerse retos. En lo particular yo lo hago tomando el tiempo, ¿no? A ver qué tiempo te haces primero y a ver si mejoras tu récord para la próxima vez. Y así, ¿no? Muy padre este juego. Trimino. Trimino. Así. Avanzamos. En la actividad 7, iluminamos siguiendo un patrón. Igual, algo divertido. En este caso vamos a iluminar a la mamá de Rex. Y recuerden, alrededor están los patrones. Sí, están las palabras que vamos a iluminar. Aquí nomás dice la letra A, pero son todas aquellas que empiezan como maceta. La E, todas aquellas que empiezan como mesa y todas las que empiezan como misa, como migajas y así. Sale, yo dejo aquí las vocales, pero la vocal se corresponde con cada una de las sílabas que tenemos acá. Y ya al final pintan ustedes muy bonito a la mamá de Rex. Hay que pintarla muy bonito. Aquí viene en escala de grises para que ustedes la acaben de iluminar muy bonito. Entonces, eso también es muy importante para que el niño y la niña vayan identificándolos los comienzos de las palabras, ¿no? Entonces avanzamos. En la actividad número 8, practicar la escritura en el pizarróncito. Y aquí tenemos varias virtudes, aparte de que ejercitan su escritura, mejoran la caligrafía. Vamos a ver algunas modalidades. Primero está la escritura para identificar vocales y en color rojo remarcar las mayúsculas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo pasado de la palabra Isidro en nuestro cuaderno de doble raya, ¿no? Yo ahí tengo mi pizarrón de doble raya. Entonces ahí yo puedo ver cómo se debe de escribir correctamente. Luego tengo iguana. Hago la mayúscula con color rojo. Y voy escribiendo correctamente. Recuerden que esos renglones más delgados o angostos son para todas las letras que entran ahí, que no se pasan, como el caso de la G. La G baja hasta abajo. Y pues tienen que hacer el ejercicio con cada uno o cada una de las palabras. En este caso de las palabras nuevas que van a trabajar, ¿sale? Y recuerden que pueden hacer por cada palabra tres veces. Pero si el niño quiere escribir más, puede hacer más veces, ¿sale? Esto aquí no hay limitante. La única crítica es que yo les dijera, a ver, me va a hacer una plana de la palabra iguana. Bien llenito toda la hoja. Y luego otra plana con la palabra molly. Y luego otra plana con la palabra migajas. Y así, ahí sí es muy tedioso. Entonces, si el niño quiere escribir más de tres veces cada palabra, es bienvenido, ¿sí? No hay problema. Ahora, una modalidad para trabajar con nuestro pizarroncito es el dictado. Ese dictado es del tipo 1. Después veremos algunos más. Pero el reto es el siguiente. Yo muestro la tarjeta a la niña y la oculto. Entonces, yo voy a permitir que la vaya escribiendo, ¿sí? Solo con base en lo que visualizó. Si no pudo, le vuelvo a mostrar la tarjeta para que intente escribirla. Eso hay que hacerlo cuantas veces sea necesario. Claro está que conforme vayan avanzando, solamente le voy a mostrar la tarjeta una o dos veces, ¿no? Ya no voy a mostrarla tantas veces como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Entonces, esa es una modalidad muy buena para trabajar con nuestro pizarroncito. Aquí recuerden recuperar palabras del vocabulario básico del módulo 1. Y las nuevas palabras que tenemos para esta ocasión. Y bueno, ahí está escrita la palabra. Luego sigue Molly. También tenemos el ejercicio con otra palabra. Ella visualiza. Inicia con mayúscula. Que no se le olvide la mayúscula. Aquí ya no requirió más ayudas. Está acordando. Creo que va a pedir ayuda ahora. Observa. Vio muy rápido. Entonces ya puede escribir la palabra Molly. Ahí la única observación es que la letra L hay que hacerla más larga. La letra M también tiene que llegar hasta arriba, ¿no? Para que se haga un uso correcto del cuaderno de doble rayas. Entonces avanzamos. En la actividad 9, practicar la escritura con el alfabeto móvil. Para avanzar en la escritura. Identificando las letras que conforman cada palabra. Y para que sirva como ejercitación en pequeños, en pequeños, grandes retos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta parte. Y tenemos este ejemplo que ustedes ya vieron la vez pasada. Yo puse ahí mi alfabeto móvil en bolsitas. Pero ahí dentro de los trabajos que ya me enviaron, me pareció ver un alfabeticón. Una mamá creo que en Franela hizo un alfabeticón y ya tiene ahí en orden todas sus letras. Y es también mucho más fácil porque ahí en ese alfabeticón el niño puede aprender el orden del alfabeto. Y es muy fácil de buscar las letras que vamos a ocupar. Yo en esta modalidad que tengo, lo que propongo es de que nosotros demos las letras que van a ocupar en una primera modalidad. De tal modo que sea más fácil para ellos armar la palabra. Revolvemos esas letras y que vaya armando. Y también mantenemos la ayuda visual. Por ejemplo, ahí está la tarjeta y está la ayuda visual. Pero también podemos hacer, como en el caso anterior, quitar la tarjeta. Ponerla, quitarla, ponerla. Para ver que el niño también vaya progresando en ese caso. Ahora, en esta otra tenemos la tarjeta, pero viene una trampa. Una trampa muy parecida a aquel caso donde nosotros formamos oraciones. Aquí yo retiro la tarjeta, pero Fernanda ya observó cómo empieza la palabra Molly. Ella ya observó y sabe muy bien qué letra sigue. Las va pegando ahí, se va guiando con ese renglón. Aquí más bien el pizarrón sirve para pegar solamente. Lo pudo haber hecho también en la pared. Aquí el pizarrón no tiene más uso. Ahí pega una letra, pero rectifica. Se acuerda que no va esa letra. Pega la que sigue y luego tiene que decidir entre las últimas dos. Y bueno, se da cuenta que es la I. Y intenta poner esa, pero se mete en un conflicto y lo resuelve dejando fuera la letra. Y se da cuenta que la palabra correcta es como la tiene ahí, Molly. Entonces, esa es una modalidad para trabajar el alfabeto móvil 2. Ya mostré la anterior y esta otra. De ahí tenemos practicar la escritura y caligrafía anotando tres veces. Esto es en nuestro cuaderno junto con lo del pizarróncito. Ahora en el cuaderno, lo anterior fue en el pizarrón. Ahora hay que hacerlo en el cuaderno. Eligen cinco palabras del vocabulario nuevo que van a trabajar y que las escriban en su cuaderno tres veces. Tres veces. En orden, así como yo lo tengo ahí. Tres veces con mayúscula, tres veces con minúscula. Y esa es la primera palabra. Y luego sigo con otra palabra, con otra hasta completar cinco. Y si quiere escribir más palabras el niño, perfecto. No hay problema. Entonces, aquí voy a poner el ejemplo. Escribo con mayúscula y con minúsculas. Ahí hay que hacer énfasis en que dependiendo de las tres consideraciones siguientes es que vamos a utilizar mayúscula. Por ejemplo, el nombre propio. El nombre de una persona, de un país, pues con mayúscula al inicio. Segunda consideración. Al comenzar una oración. Por ejemplo, las migajas. Entonces, la L la voy a escribir con mayúscula porque comienza la oración. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. La última consideración es que hay palabras que, pues, podemos escribirlas sin mayúscula, ¿no? Como por ejemplo, hosky. Que es una palabra que puedo escribir en el medio de una oración y no necesita la mayúscula. Ajá. Y ahí estoy haciendo el ejercicio, entonces, de escribir tres veces la palabra. Primero con mayúscula y luego sin mayúscula. Y eso lo tienen que hacer con las palabras, con las cinco palabras o más que hayan elegido. Ahora, formación cívica y ética. Conocimiento del medio. Aquí nosotros estamos haciendo un vínculo con esas asignaturas y español. Todavía no tenemos los materiales, ¿sí? De texto en formato impreso. Pero nosotros, mientras podemos avanzar, ahí dice un reglamente. Un reglamento. Elaborar un reglamento sencillo con dibujos sobre las actividades escolares en casa. Entonces, ustedes cuando lean la lectura de Molly, la mamá de Rex y sus cachorros, Ahí, Molly se las arregla con sus cachorritos porque hacen muchas travesuras. Entonces, se plantea un reglamento. Por lo tanto, yo quiero que ustedes platiquen con mamá y con papá qué reglamento hay en casa. Y sobre todo, ¿sí? Sobre todo en lo que se refiere a las actividades escolares. ¿Sí? ¿Qué reglas hay o no las hay? Entonces, hay que hacer un reglamento sencillo en una hoja blanca y podemos ilustrar para que no se nos olvide qué cosa o a qué se refiere cada una de las reglas. Por ejemplo, una regla puede ser hacer mis tareas en tiempo y forma. Otra regla puede ser mantener alzados o levantados los útiles escolares. Otra regla puede ser elaborar mis trabajos con limpieza. Otra regla puede ser no saltarme ninguno de los pasos que el profesor me indica en las videoclases. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, hay que hacer ese reglamento. ¿Y qué sigue, Botijita? Por fin llegamos a las actividades de cierre. Es muy importante reflexionar sobre lo que hicieron. También pueden comprobar lo que aprendieron realizando pequeñas pruebas. Gracias, mi estimada Botijita. Entonces, avanzamos en las actividades de cierre. Esto, recuerden, esa manera de reflexión, esa manera de valorar qué tanto logramos. Y aquí cuaja, ¿sí? Básicamente con todos los trabajos que van a entregar, ¿no? Porque en este momento es cuando ustedes dicen, Chin, nos faltó esto, no hicimos esto otro, ¿sí? Hay que acabar. Y las preguntas que nos ayudan son, ¿realizamos las actividades tal como se propusieron? Si las hicieron, porque es muy importante eso, es relevante eso. Si no hicieron las actividades como yo las estoy proponiendo, yo no garantizo que podamos salir avantes, ¿sale? ¿Puedo leer e identificar el vocabulario básico con imagen-texto y sin imagen lo pueden lograr? Eso, recuerden que cada clase, ¿sí? O durante determinado tiempo, al final, ya deben de tener ahí un aprendizaje, ¿sí? Ciertos logros. Si no se observan, entonces tienen que comunicarse conmigo porque tenemos que ver qué está pasando, ¿no? ¿Me esforcé lo suficiente en cada una de las actividades? Eso deben de hacerlo. Hay que esforzarse, hay que echarle ganas porque solamente así vamos a lograr nuestros objetivos. Ahora, ¿qué sigue mi estimado Chems? Permítanme preguntar. ¿Aún siguen aquí niños y niñas? ¡Qué bien! Aquí viene lo que van a entregar de tarea. Gracias, Chems. Las tareas, pues un chorro de tareas. Pero, si las hacen metódicamente, si se organizan bien, prácticamente son dos actividades por día, en el caso de lengua, ¿sí? Dos actividades por día, ¿sí? Y varias de ellas son en los mismos materiales, ¿no? Por ejemplo, la 11, armado de enunciados con material recortable. Ahí tienen ese material. Hay que pegarlo en nuestro cuaderno especial. La 12, foto donde Juan atriminó. Así como yo puse ese video, así quiero que una foto donde se vea que el niño está manipulando, está formando la figura. El trabajo 13, escritura en el cuaderno de las palabras seleccionadas en mayúsculas y minúsculas. Eso sí lo quiero ver. El trabajo 14, dibujo donde ilumina siguiendo una clave. En esta ocasión pintan a la mamá de Rex. Trabajo 15, foto donde arme palabras con el alfabeto móvil, así como yo mostré. Trabajo 16, video corto donde forme dos oraciones con las palabras revueltas, así como yo lo mostré. Y después las lea. Entonces ahí deben de practicar. Y en la pared sugiero que las peguen revueltas y que el niño la arme y que la lea. Son dos oraciones. Ese es un video, ¿eh? Y en el trabajo 17, reglamento de las actividades escolares en casa. Sí, un reglamento en una hoja blanca, bien bonito, con nuestros datos. Y hacemos un dibujito y la regla para que el niño no se le olvide. Y aquí asocie imagen y texto. Imagen y texto. Sí, unas cinco reglas estaría bien. Reglas muy buenas que les ayuden a ustedes, papás, mamás, a que el niño se dé cuenta de que tiene que ser metódico. Que tiene que trabajar en orden, que lo tiene que hacer a determinada hora, en determinado lugar, ¿sale? Etcétera. Y bueno, ahí la ardillita nos recuerda que hay que poner datos a nuestras hojas. Sí, esos datos ya los conocen. ¿Y qué sigue, Fifi? Por fin llegamos a la parte que me encanta. Para saber más, vamos a darle que es mole de olla. Sí, yo quiero mole de olla, Fifi. Entonces avanzamos, estimada Fificienta. Para saber más, yo les recomiendo ver ese video del canal Escuela de Aprendices. Búsquenlo así, Escuela de Aprendices. Letras, sí, que inician con M. Y ahí les van a presentar varias palabritas con imagen para que el niño también vaya enriqueciendo su vocabulario. Yo también tengo algunos materiales que voy a empezar a compartir, a subir. Muy parecidos, pero ahí tenemos también nuestro propio diseño, ¿no? Para que el niño y la niña vaya practicando. ¿Y qué sigue, Kalimba? Estoy muy contento, pues ahora vamos a la sección. ¿Sabías qué? Perfecto, esa sección me encanta. Y acá nos dice nuestro amigo el Coyotito. ¿Cuál es el significado de la M? Y bueno, encontramos algo que dice ahí la M en mayúscula M, nombre M. El plural M es la decimotercera letra y la décima consonante del alfabeto español y del alfabeto latino básico. Y la fuente es Wikipedia, la enciclopedia libre. Gracias, Coyotito. Y avanzamos, sesión virtual, lunes, martes y miércoles a las 2 de la tarde por Zoom. Por favor, hay que conectarse. Los niños y las niñas que ya participaron en las sesiones, pues me dijeron que les gustó mucho, que sí logramos el objetivo de hacer amena la sesión virtual. Trabajamos varias cosas, entonces no es recomendable que no se conecten, tienen que conectarse. Y en línea, nuestro blog donde están los materiales, el grupo de video clases en Facebook y el canal donde están todos los videos de la serie Aprendo a leer y a escribir con mi amigo Rex. Entonces, de ese modo llegamos al final de esta video clase. Se alargó bastantito, las dos se alargaron bastantito, pero considero que son muy útiles, porque ahí vienen los pasos que vamos a seguir. Dichos pasos, si nosotros logramos ya tenerlos aquí bien claritos, más adelante vamos a realizar las actividades de una manera muy, muy, muy fácil. Fácil, entonces, no pasa nada, no pasa nada, nosotros tenemos que avanzar. Les deseo éxito a cada uno de los niños y niñas, a los tutores. Y también aprovecho para saludar a maestros, maestras, padres de familia y otros niños que empiezan a seguir nuestros materiales. A mí me gustaría que también hicieran sugerencias o que compartieran algún material y nosotros con mucho gusto podemos subirlo a nuestro canal para que sigamos compartiendo, sigamos aprendiendo. Y ver que en medio de esta pandemia, pues hay muchas experiencias bonitas que se están gestando y con eso lograr algo que es, que es como la piedrita en el zapato, no? Lograr reducir la brecha entre el discurso, entre todo eso que uno dice o que teoriza uno y lo que realmente hace uno en la práctica. ¿Sí? Entonces hay que cerrar esa brecha, menos bla bla y más hacer, no? Por un lado, por otro lado, también pienso que, pues, estos espacios son vitales, nunca como antes, ¿sí? Ahora tenemos muchas oportunidades, entonces nos vemos y nos despedimos. Y ya saben cómo. Bueno niñas y niños, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase.